El destino El destino Tu recuerdo Siento en mis labios Tus besos Dolce y vapor Tu cabellera Sedosa Caricia en mi sueño Y me estrechan Tus brazos Avantes Al arroyo suave De tu color Mi corazón En tinieblas Te busca con ansias Rezo tu nombre Pidiendo Que vuelvas a mi Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentra llorando Mis noches sin ti Música Mi corazón En tinieblas Te busca Con ansias Rezo tu nombre Pidiendo Que vuelvas a mi Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentra llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Música 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 Música